Cada año se reportan alrededor de 7 mil víctimas del tráfico de personas en el condado de San Diego. En este Día Mundial contra la Trata de Blancas, los gobiernos de México y Estados Unidos se unen para evitar que más personas, sobre todo niños, caigan en este flagelo. Vamos con Claudia Bucio, los amplíe en vivo esta información. Claudia. Así es, Claudia. Este es un negocio millonario. Aquí en el condado se genera más de 800 millones de dólares al año y de hecho en las últimas dos semanas el departamento de Alguacil ha rescatado a cinco menores de edad de convertirse en víctimas de tráfico humano. San Diego es una de las 13 ciudades más propensas a casos de prostitución infantil. El saber que lo están haciendo con otros niños es muy doloroso. El sábado pasado las autoridades dieron con el paradero de una niña de 12 años quien trató de fugarse de su hogar y arrestaron a dos jóvenes de 17 años sobre la avenida Paradise Valley en la comunidad de Spring Valley. El departamento de Alguacil investiga este caso como trata de blancas. Nunca se ha escuchado nada de eso y para ser chamacos jóvenes entonces qué más se puede hacer para proteger a sus niños. Karina Thompson y su hija de dos años son residentes del área. La mantengo alejada de las calles, no la dejo jugar acá enfrente. De acuerdo a la Fiscalía del Condado de San Diego, la edad promedio de las víctimas es de 16 años. Summer Steffen, la fiscal del Condado de San Diego, dice que es importante vigilar la frontera, pero es crucial entender que este crimen se comete en su propio hogar. Si hay problemas en la casa o en el lugar en donde está, se vuelven muy vulnerables a que alguien se las lleve. En este Día Mundial contra el Tráfico de Personas, los gobiernos de México y Estados Unidos reiteran su compromiso por defender a los más vulnerables. Uno debe entenderla como el uso de la fuerza, la coerción, o bien el engaño para propósito de explotación y abuso de poder. Expertos recomiendan tener mucho ojo con las redes sociales. Con quienes se juntan, quienes son sus amigos, si tienen teléfonos, ver qué es lo que están viendo. La mantengo muy alejada de las redes sociales por lo mismo, pues nunca se sabe quién es la persona que te está siguiendo. Y mantenerse comunicados con sus hijos para que no caigan en las mentiras de estos agresores. Recuerde que la trata de personas no solo es sexual, sino también laboral. Así es que es muy importante que si usted es víctima o conoce alguna, que lo denuncie a las autoridades. Este es el informe, Claudia Busio, Noticias Univisión, San Diego.